Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Tomada visitó las instalaciones de Cooperar 7 de Mayo. El viernes 25 de septiembre, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se trasladó a la ciudad de Villa Constitución, en donde visitó las instalaciones de la cooperativa de trabajo Cooperar 7 de Mayo. Además, participó de un encuentro realizado en la sede de la UOM, Villa Constitución, en donde fue reconocido por incentivar la productividad de los sectores industriales. Continúa el trabajo del Comité de Géneros de la Fecotra. El 18 de septiembre se llevó a cabo en la sede central de Fecotra la reunión nacional plenaria del Comité de Géneros de nuestra Federación. Este encuentro de trabajo contó con representantes de las mesas de género de las seccionales Centro de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Además, días más tardes, representantes del Comité asistieron a una charla desarrollada en la ciudad del 9 de julio, bajo el lema El origen económico de la desigualdad de género. Comunicar recibió equipos para FM Cooperativa 105.1. La cooperativa de trabajo Comunicar Limitada recibió en el mes de septiembre equipamiento propio para la radio comunitaria que gestiona FM Cooperativa 105.1. La entrega se hizo efectiva a través del plan Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Reunión plenaria del Comité de Juventud de la Fecotra. El Comité de Juventud de la Fecotra realizó el 18 de septiembre una reunión plenaria nacional con la presencia de representantes de las seccionales de La Plata, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, Centro, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Río Negro. Durante esta actividad, los jóvenes trabajadores repasaron el trabajo del Comité de la Juventud de Fecotra y plantearon los desafíos presentes y futuros de la Federación. Sobre este tema ampliamos con Carlos Leigener, vocal segundo de Fecotra y miembro del Comité de Juventud. En primer lugar, lo que tratamos de la reunión fue un recorrido histórico sobre el Comité de Juventud de la Federación de Fecotra. Hicimos un recuento de todo lo que se viene haciendo y un poco explicando la situación desde que se creó el Comité hasta esta parte. Por otro lado, lo que hicimos fue un diagnóstico. Trabajamos en un diagnóstico sobre la situación actual de la juventud, de las cooperativas de trabajo y un poco vinculada a la federación. Analizamos en qué situación estábamos, en qué composición tenemos dentro de la cooperativa en cada seccional. Y en función de ese recuento histórico, de ese diagnóstico, lo que hicimos fue trazar líneas de trabajo hacia adelante que tienen que ver con, fundamentalmente, poderar el trabajo en las diferentes seccionales, los diferentes territorios por un lado y tratar de desarrollar todo lo que es formación y capacitación, que es algo que necesitamos como dirigentes del sector. Para el futuro, fundamentalmente, lo que nos proponemos es la formación, la capacitación y también pensar a la juventud no como algo ajena a todo el desarrollo de las cooperativas de trabajo y la federación, sino como parte activa. Es decir, nosotros consideramos que la juventud no tiene que ser algo anexo a la gestión de las cooperativas, sino que tenemos que ser protagónicos. Y, afortunadamente, tenemos muchos jóvenes que, en sus diferentes lugares, son parte activa de sus cooperativas en la gestión, en sus consejos de administraciones y también son parte activa, en muchos casos, de sus seccionales. Eso es algo positivo porque los jóvenes no es que estamos relegados de la gestión, sino que estamos activamente participando. Lo que también nos dificulta, a veces, en poder coordinar a nivel nacional, dada el crecimiento que tiene FECOTRI, dada la extensión geográfica que tenemos. Pero, bueno, nos propusimos, en ese sentido, trazar algunos objetivos estratégicos que tienen que ver con la formación y la capacitación y con el desarrollo de la juventud en cada una de las seccionales. Y, fundamentalmente, también, otro de los puntos importantes, la vinculación y la articulación con otros sectores del trabajo, como es el movimiento obrero, el movimiento estudiantil también, que venimos teniendo muy buena relación y agendas compartidas. Y ni hablar con trabajar codo a codo con todos los sectores de la economía social y solidaria, como es el cooperativismo y el mutualismo, sus entidades y sus confederaciones, como ejes estratégicos para el futuro. Igualmente, uno cree que, por más que nos toca ser jóvenes en este momento, nosotros creemos que es una etapa y que, muchas veces, la participación y la militancia, por llamarla de esta manera, no tiene que ver con una cuestión de edad, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión de convicción. Lo importante de todo esto es que la Federación FECOTRA lo tiene a esto como un eje estratégico y no lo pone la juventud en un sentido relegado. De hecho, algunos jóvenes ya estamos empezando a participar en el Consejo de Administración de la Federación. O sea, no como un espacio juvenil apartado, sino como parte de las decisiones políticas y estratégicas de la Federación. Somos parte del Consejo de Administración de la Federación. Eso me parece que es algo cualitativo porque es la mejor forma para ir aprendiendo y para ir empoderando a un sector que tiene mucho futuro, que va a ser la dirigencia del mañana. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Contacto, info arroba fecotra punto org punto ar.